Legión Bandera, porque amamos la quebradita Iniciamos, 3, 2, 1 Comenzamos Ampangetio Ampangetio Legión Bandera, sencillamente únicos Ampangetio 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 ¡Diez veces! ¡No, no, 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 no! ¡Que se pare la bola! ¡Pero no la pierda! ¡Y para todo de un malajuato! ¡Para que lo bailen con sabor! ¡A fresa! ¡Ay! ¡Seguimos avanzando! ¡Legio Bandera pisando fuerte! Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar En este muy muy tarde voy pa' allá 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 La estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar La estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar En este muy muy tarde yo me animo y le digo Vamos a bailar En este muy muy tarde yo me animo y le digo Vamos a bailar Sale sobre sandwich, órale, ya está Arre, ok, se hizo la machaca Sale sobre sandwich, órale, ya está Vamos, yo te quiero bailar Aquí va con palabras, que los voces es ricos No llegó, anda Legión Pantera Reyes de la Quebradita y la Cumbia Norte Ya llegó Lupita, ya llegó a bailar Ya llegó Lupita, ya llegó a gozar Ya llegó Lupita, ya llegó a bailar Ya llegó Lupita, ya llegó a gozar Solo tú y Clarinete, los que le ponen sabor La tope de esta mitad no a que toquen saxofón Solo tú y Clarinete, los que le ponen sabor La tope de esta mitad no a que toquen saxofón La banda le pone el ritmo, Lupita pone el sabor La banda le pone el ritmo, Lupita pone el sabor De pronto cambia de ritmo y la gente se acelera Al ritmo de su cintura, al copa de su cadera Con este vasito rico, alegre y muy elegante Dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante El que le pasa Lupita, el que le pasa a Lupita No sé, qué le pasa a Lupita No sé, qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila, papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Qué le pasa a Lupita, qué le pasa a Lupita, que no Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí, que vale Lupita Sí, sí, que vale Lupita Sí, sí, vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Legión Bandera Sencillamente Públicos ¡Suscríbete al canal! Desde la quebradita y la cumbia Nortex Legión Bandera Imparables ¡Suscríbete al canal! Gracias.